Este sábado 9 de abril la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación ofrecerá el último de los actos incluidos en la agenda Cuaresmal criptanense. El Teatro Cervantes albergará el concierto extraordinario de este colectivo con el que inauguran su Semana Santa, dando la bienvenida a los nuevos integrantes de la banda que recibirán durante el transcurso del acto sus medallas de la hermandad. Además el acto adquiere también una singular relevancia en tanto que los componentes estrenarán nuevo uniforme así como diversas marchas, algunas de ellas de gran carga emocional por los acontecimientos vividos en el seno de la agrupación en los últimos años. Igualmente y aun habiéndose estrenado hace unas semanas en el concierto Quijote esta será la puesta de largo a nivel banda y hermandad del nuevo director musical José Enrique Jiménez Zarza que toma el testigo de Francisco López quien contará con su despedida oficial. A los nuevos integrantes de la banda se sumará el reconocimiento para aquellos que llevan en sus filas 20 años o más quienes serán obsequiados con la insignia de oro. Un concierto muy especial porque con él comienzan sus desfiles procesionales que este año les llevarán a Granada, Écija, Ciudad Real y Alcázar de San Juan, aparte de Campo de Criptana. La cita concertística será este sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. De quedar entradas los interesados pueden encontrarlas entre los componentes de la banda al precio de 10 euros.